En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y bienvenidos a esto que ojalá se convierta en un programa popular, no por mí ni ustedes, sino por lo que Jesús lo quiere así de esa manera. En otras palabras, como ya les avisé, hoy comenzamos, y a poder ser, lo vamos a mantener todos los días, de lunes a viernes, la coronilla que Jesús le inspiró a Santa Faustina, y que es muy corta, como saben, y que Él dijo bien claro que quería que se rezara la coronilla porque en ella iba a manifestar el poder de su misericordia, el amor de su misericordia. Dice, anima a las almas a rezar la coronilla, la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma, agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. ¡Qué gracia más grande concederé a las almas que recen esta coronilla! Las entrañas de mi misericordia enternecen por quienes recen esta coronilla. ¿Qué más podemos esperar para rezarla? Hasta Jesús mismo dice esto. Mis entrañas se enternecen a rezar la coronilla. Hay otros textos, pero no voy a deciros ahora. Dice, a las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida. O sea, mientras vivimos, su misericordia nos envolverá y especialmente a la hora de la muestra. Bueno, entonces ya saben cómo funciona. Muy fácil, la verdad, de rezar esta coronilla. Y ojalá los que me escuchen, no sé cuánto será mi primer día, pues la recen y corra la voz para que a ver si con el tiempo sean miles, miles, los que recemos juntos la coronilla. Entonces, comienza así. ¿Saben cómo usarla, no? El rosario normal. Entonces, el rosario normal, Jesús así lo quiso, ¿eh? Rezamos primero el Padre Nuestro, después el Ave María, y después el credo. El credo de los apóstoles. No el de la misa, el de los apóstoles, que es más corto. Y después ya, en cada... En cada... En cada... Entonces, el rosario, sarte como se llama, por ejemplo, las famosas palabras, Padre Eterno, etc. ¿No? Entonces, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Conteste, aunque no los oiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, viva. Padeció bajo el poder de Ponte Pilato. Fue glorificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creador del Espíritu Santo, la santidad de la iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Para eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Entonces, yo digo, por tu dolorosa, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Eso es lo que decimos todos en cada sartra de Rosario. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos conmigo, ¿no? Por tu dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco cuerpo por sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación de todos nuestros pecados y del mundo entero como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por tu durosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y terminamos la coronilla con estas palabras, santo Dios, todos conmigo, santo Dios, santo fuerte, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.